¿Cómo están esos apologistas del odio? No lo frenaron, no lo frenaron todavía a usted, Loni. Ya me van a frenar en algún momento. No, 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 imposible, imposible. De alguna manera, ¿no? Bueno, 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 perdón, perdón. Les recomiendo que me gustó mucho su columna editorial y humildemente les recomiendo la mía también porque hablo de este tema, ¿eh? Hablo de este tema de cómo Cristina odia al periodismo, que es odiar a la verdad, ¿no es cierto? Está tan nerviosa. Y voy a contar algunas cosas del operador, del operador Navarro. Vamos a contar algunas cosas, así que se los recomiendo, va a ser un poquito más tarde. Mirá cómo hacemos. 21 a 30, 21 a 30. Más o menos, más o menos. Me voy a apurar. Lo adelantamos un poquito, si querés. Espero que la reta no me haga la multa, voy rápido para llegar a casa. Está muy bien. Ahora, qué locura con esto del tema de las tarifas, que no son aumentos, que no son tarifazos. Es redistribución macroeconómica segmentada de subsidios, algo así. Es increíble, ¿no? Es increíble el manejo del lenguaje y pretender utilizar, mal utilizar las palabras y apelar a eufemismos insólitos para no hablar con la realidad, que es lo que tienen que decir. A ver, lo que hablábamos recién es, obviamente tiene que haber un aumento. Es la verdad. Está atrasado por hacer populismo tarifario y llegamos a esto. Ahora, pongamos, digamos, las cosas como son. A Macri le decían tarifazo, esto tarifazo. Si a Macri le decían que era un aumento, esto es aumento. Pero, digo, mantengamos la coherencia, ¿no? Háganse cargo, háganse cargo. Esa es que ellos no quieren hacerse cargo de lo que, bueno, reniegan históricamente. Igual, a mí, te diría que me molesta un poco menos que usen el eufemismo, porque yo entiendo que hacen todo eso, focus group, pierden tiempo y plata. No vamos a decir aumento, vamos a decir reasignación, vamos a decir no inflación. Pero el problema es que se le saltó la cadena, digamos, a Malena, cuando corrigió al colega. Cuando corrige al periodista y le dice, Gonzalo, perdón, te voy a corregir. Ellos tienen todo el derecho del mundo de decir reasignación, de utilizar todo eso, porque están coacheados para eso. Ahora, no transparentes, no le digas al colega cómo tiene que hablar o cómo tiene que titular. Queda mal. Les quiero contar un dato que para mí es muy, pero muy revelador de la personalidad de Malena Galmarini. Ella dice que esto no es un tarifazo, cuando claramente es un tarifazo, y las tarifas tienen que aumentar, y hay un tarifazo justamente porque se hizo populismo energético. Ahora, de los tres anuncios de aumentos que hubo hoy, ¿saben quién va a pegar el ajuste más grande? ¿Quién? ¿Saben quién va a pegar el tarifazo más grande? La misma persona que dice que no hay un tarifazo. Paisa. Porque ahora lo vamos a ver, pero la luz te va a aumentar 55%, y el agua, 149%. 149% el agua. Esto que no es tarifazo, lo que hoy se anunció como algo que no es tarifazo, es un aumento del 149 y piquito por ciento. Veamos lo que decía Malena Galmarini reinventando el idioma. ¿Qué van a hacer para que este aumento de tarifas no termine convirtiéndose en un aumento de inflación el día de mañana con los números que venimos teniendo? Gracias. Gonzalo, te corrijo, no es un aumento de tarifa, es una redistribución de subsidio. Bueno, te corrijo Gonzalo, le dice al colega. Es una cosa increíble, es lo que hablaban recién, no solamente que usan el lenguaje para ocultar y para mentir, sino que además corrigen a los que usan el lenguaje correctamente. Pero hubo un meme espectacular, déjame que te lo lea, de Fernando Iglesias a propósito de esto. Dice, redistribución igualitaria de los esfuerzos tarifarios con matriz diversificada, perspectiva de género, integración inclusiva y zaraza social. Esa es la boleta, cuando voy a recibir la boleta, que va a valer el triple, es eso. Hay que leerlo, hay que leer ese texto. Va a doler igual, va a doler igual. Ahora, a mí lo que me hizo un poquito de ruido fue cuando Malena mostró el cabana y la mansión esa en San Isidro y el chateau. Todo bien, ya entendí que los ricos tienen que pagar más, estamos todos de acuerdo con esa filosofía. Hacía falta un poquito, medio crache, ¿no? Eso de, mirá, los ricos, malos, feos, sucios. ¿Querés que lo veamos? Sí, cómo no. Algunos de los edificios emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la factura? Tenemos el edificio cabana, un edificio emblemático que tiene unidades funcionales 113 y la factura media es de 1951 pesos. Tenemos el yato de Libertador, también muy conocido, que tiene 157 unidades funcionales y la factura media mensual es de 3.936 pesos. ¿Pero se ve ahí? Y, por último, una vivienda en San Isidro, que ocupa casi una manzana, tiene una factura media mensual de 13.610 pesos. Esto no es más o menos, son datos sacados de las facturas realmente. Digo, me parece que muestra cómo necesitamos cambiar de verdad, cómo necesitamos segmentar de verdad, para que quienes más tienen y más pueden acompañen a quienes menos tienen y menos pueden. Dos cosas quería decir, Johnny, Pablo y Débora. Primero, sí coincido con vos que hay ese tufillo a estigmatización, a lucha de clases, a meter resentimiento. Pero, perdón, ¿ella vive en un barrio popular? Claro, claro. No, pregunto. Ella, claro, no vive precisamente en un barrio humilde y ninguno, ninguno de los grandes funcionarios del gobierno, y bueno, Cristina, ni hablemos, no sé cuánto estará pagando Cristina en los hoteles o en el departamento de Recoleta. Pero en el Cábana, vive la mayor revolucionaria del cristinismo, que es Alicia Castro. Uy, pará. Digamos, no se dio cuenta. Pancá, Alfredo, mi solidaridad con Alicia Castro, que va a sufrir el tarifaz. Claro, la han estigmatizado a Alicia Castro. La amiga de Chávez. De Chávez, que es la conducción de Soberanes. Soberanes, que junto con Amado Boudou, son los más antiimperialistas y revolucionarios de todos. Soberano Chorros, el partido. Sí, 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 son fans del presidente. Un beso a Alicia Castro, que va a tener que pagar el tarifaz. Sí, sí, bueno, son fans de los presidentes dictatoriales de la región, todos. Ahora, los copropietarios de los edificios que azarosamente eligió Malena Galmarini, habría que preguntarse por qué los eligió, los copropietarios no eligen qué factura pagar. Más vale, no. ¿No? No, claro que no eligen. No es que pidieron ese privilegio, es que el Estado en su mala praxis finalmente se los otorgó. Bueno, era lo que hablábamos antes, Eduardo decía, bueno, yo renuncié. Está bien, nadie tenía que renunciar a nada, para eso está el gobierno, para segmentar. Esto que hicieron hoy, que encima es parcial, Pablo lo puede explicar mejor, para mí se queda corto, lo tendrías que haber hecho hace 20 años, ¿no? Es insólito. Exactamente, en 2015, bueno, recordemos que Roberto Lavaña se va del gobierno de Néstor Kirchner, porque estaba en desacuerdo con esto, y hoy claramente vemos que tenía razón Roberto Lavaña. No quiero dejar de decir algo que para mí es fundamental. Sí. ¿Por qué la señora Malena Galmarini puede saber cuál es la factura de agua, por qué puede meterse a ver cuál es la factura de agua de una casa en San Isidro que ocupa una manzana? ¿Se va a meter en mi casa también a ver cuánto consumo de agua? Johnny va a ver cuál es tu consumo de agua, ¿por qué ella tiene acceso a esa información y la defunde cuando nosotros no tenemos acceso a esa información? Me hace recordar mucho, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Muy buen punto, muy buen punto. Puede ser un dato sensible, porque cuando yo quise saber, yo pregunté en Edenor y en Edesur, por ejemplo, en otro momento con otras gestiones, ¿cuál era el consumo de electricidad de la casa, no sé, de Macri o de Cristina Kirchner? Me dijeron, mirá, eso es secreto, pero esto se rompió el secreto gracias a Malena Galmarini. Punto. Te hace acordar a Toselli, a una Cristina, yendo a buscar información. Exacto, punto uno. Me hace acordar al abuelo Amarrete. ¿Se acuerdan? Juan Carlos Durán, junio de 2012. Bueno, Toselli está por ahí con el abuelo Amarrete, porque era de inmobiliaria. Es lo mismo, es lo mismo. Falta que salgan a escrachar a las personas que derrochan agua, a las que consumen mucha electricidad en detrimento de otros. Esa foto de la mansión de San Isidro, yo no sé si le metes un zoom que no lo hagamos, creo que se ve hasta el número, todo. Pero por supuesto. Bueno, hoy en el Google Maps lo podés ver muy fácil. Y vos sabés que uno de nuestros invitados es el diputado nacional José Luis Espert, y estamos hablando, trajo este muy buen punto, Pablo, de una invasión a la intimidad, de una invasión a información privilegiada que tienen ellos respecto de la libertad que tienen las personas para hacer lo que quieran. No sé, diputado Espert, ¿qué piensa de todo esto que han anunciado en lo que no llaman tarifazo ni aumento de tarifa? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, supongo que tendremos tiempo para hablar mucho de la parte más técnica, del asunto, pero quiero tomar lo que decía Pablo recién, sobre la información sencilla, andar esto demostrando la foto de la casa de uno que vive en un barrio acomodado o no, y estigmatizarlo. Yo le recuerdo a la señora Camarini que prácticamente no hay diputados en la Cámara de Diputados que haya presentado su declaración de impuestos a las ganancias. O sea, ni siquiera podemos saber, la gente de trabajo en la Argentina que paga impuestos para que existan políticos, cómo estos políticos han ganado su dinero, qué han hecho con su dinero. Claro. En la página web de la Cámara de Diputados hay un perfil para cada uno de los 257 diputados. Hasta donde a mí me han dicho, hasta donde a mí me han dicho, el único diputado que ha publicado su declaración de impuestos a las ganancias presentado frente a la Oficina Anticorrección fue José Luis Espert. El resto han presentado el ticket de ingreso de esa declaración jurada. O sea, la gente no puede saber ni siquiera cómo es el patrimonio, cómo han gastado sus ingresos. Los diputados. Claro. Esta gente se mete en el sector privado, en la vida privada de la gente. Yo creo que esto, si no veo algún precepto constitucional, está en el límite. Para vos tiene tu fijo a escrache eso de mostrar el cabo. Sí, claro. Claro. Ahora, esta gente no tiene ni idea la que está armando, la bola de nieve que están mandando contra ellos mismos, porque la gente está harta de los políticos, tiene toda la razón de estar harta de nosotros los políticos, y encima esta gente, siendo desde la política, se mete con la gente de trabajo. O sea, es volver a mojarle la oreja a la gente, y ya las tiene bastante mojadas de parte de gente como nosotros los políticos, que somos parte del problema y no de la solución. ¿Están mal los aumentos tarifarios para vos? No, a ver, aumentar tarifas es algo que aumentarla, sin duda que hay que aumentarla, porque hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Es mentira que existan las cosas sin pagar por lo que las cosas valen. Pero acá lo que se requiere es una reforma fundamental. Nosotros hemos trabajado hoy, muy, 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 con mucho esfuerzo, con el ingeniero Mario Cairiela, que fue presidente de CAMESA, en una propuesta de reforma de todo el sistema eléctrico, que sigue estando completamente podrido y roto, por más que haya un aumento de tarifas. Les cuento algunas cosas que hay que hacer acá, para sacar de la podredumbre al sistema tarifario, al sistema eléctrico y de gas. En primer lugar, que los gobernadores de provincias dejen de tener injerencia en lo que es todo el tema eléctrico. En el gas están afuera, pero ellos, los grandes señores de las provincias, como son dueños del recurso, se creen también con derecho en meterse en el tema tarifario. Hay que sacarlos por completo, el tema tarifario. CAMESA, además de decidir económicamente cómo se asigna energía eléctrica, tiene que meterse con el tema del gas también. Tercera reforma, que las provincias paguen por la energía eléctrica, no el curro de hoy, que como no pagan, es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Hay que sacar a las provincias de lo que reciben de la Nación, de coparticipación, la deuda que las provincias tengan por electricidad. Cuarta reforma, que dejen de existir los entes de regulación provincial. Es un tema nacional. Esos entes reguladores provinciales, todo curro y corrupción. Quinto, que las cooperativas se transformen en sociedades anónimas y que realmente funcionen como tales. Y si no, que quiebren. Las cooperativas eléctricas en el interior del país son fuente de todo tipo de curro. Sexta reforma, eliminar todos los impuestos provinciales y municipales que graban la factura de electricidad. Claro, bueno, una especie de gran programa. No vamos con la sexta. Sí, el tema es cuál es el ahorro fiscal. Digo, yo lo que no tengo claro con todo este esfuerzo... Nada, nada, Débora. En el 2022 no hay nada, 45 mil millones de pesos. ¿Nada más? Y en el mejor de los casos, en el 2023 van a ser 0,4 puntos el producto, nada. O sea que es puro maquillaje, dice usted. En el 2022, sí. Hay aumento de tarifa, recordemos. Acá aumenta la tarifa, no le mientan a la gente, no nos agarren polvorludo a los argentinos. Sube la tarifa hasta para los que consumen menos de 400 kilowatts hora. Sube la tarifa por encima de los que consumen 400 watts por hora y ni hablar para los que no se inscribieron en mantener el subsidio. Ahí la tarifa se duplica en el caso de electricidad, de 100% de aumento, y se triplica para lo que es gas, para los que no pidieron el aumento. Claro, pero más había dicho que había un ahorro fiscal previsto de 500 mil millones de pesos. Eso puede ser en el mejor de los casos en 2023, que es año completo, o casi completo. Porque el aumento de tarifa está ocurriendo ahora a cuatro meses y medio de terminar el 2022. En el 2023 vas a tener, si este año son cuatro meses y medio, vas a tener siete meses y medio con aumento de tarifa pleno contra solo cuatro y medio de este año. Alfredo, qué escandaloso es el doble discurso del kirchnerismo, ¿no? Porque de verdad, hoy poníamos un fragmento viejo de Cristina cuando Macri subió las tarifas. O sea, hervía, Cristina, pero on fire. ¿Cómo puede ser? Esto es para Caputo, para Mindlin, qué sé yo. No escuché a nadie. Ya pasaron seis, siete horas, ¿no? Del anuncio de la esposa de Massa. Porque no hay aumento de tarifa. Bueno, está bien. Porque ahora no hay. Son un papelón. Bueno, hay reacomodamiento de subsidios. ¿Cómo se llama? Voy a decir, Cristina, que ahora está callada, pero Sergio Massa emitió un tuit en aquel momento que parece otro. Es increíble cómo giran el 180 grados y no se les cae la cara de vergüenza. Mira, recordemos el tuit del propio Sergio Massa criticando. Ahí está. Más de 30 millones de argentinos hoy son víctimas del tarifazo. En esa época era tarifazo. Por una política del gobierno que benefició a 10 empresas amigas. Claro, esto es del 19, el 2019 de marzo. No pasó una eternidad, ¿eh? No pasó una eternidad. ¿Tres años? El 19. Lo que pasa es que ahí dice tarifazo. El colega CIS, Gonzalo, no le dijo ni siquiera tarifazo. Le dijo aumento de tarifazo. Es una cosa informativa, descriptiva. Es hipersensible, Malena Galmarini, a estas cuestiones. Quiero agregar una cuestión adicional que yo ni la tiró como al pasar, pero yo la quiero recoger. Y es que Cristina Kirchner realmente tiene miedo. Cristina Kirchner tiene miedo, sobre todo tenía miedo antes de la elección de Massa, de que la Argentina se condujera a una hiperinflación. Por eso llama Massa, por eso terminan pactando y por eso se hace esto que está ocurriendo ahora. Ustedes recuerden que Martín Guzmán estuvo perdiendo, no es que lo voy a defender a Martín Guzmán ni mucho menos, pero estuvo tratando, caminando despacito y por las piedras, tratando de no ofender a Cristina Kirchner. Viajó a Calafate, le explicó 800 veces en el departamento de Recoleta cómo iba a ser el aumento de tarifas y nunca se lo aprobaron. A Massa, en un par de semanas, bueno, le dejan aplicar este insisto, 149% aumento. Pablo, es lo que te dicen todos en el gobierno de récord, esto era lo que le criticaban a Guzmán. Massa vino a hacer lo mismo y a Guzmán lo echaron. Y nadie se entiende por qué. No, y lo puede hacer Massa porque lo que vos planteabas también, la desesperación y ver el abismo. Vieron el abismo, vieron una situación realmente muy complicada, pero el tema del cambio de discurso y de las falsedades a la hora de hablar, me parece que la máxima, porque fue hace poquito, hace cuatro meses, fue del propio presidente decorativo de la nación, Alberto Ángel Fernández. Cuatro meses y dijo esto. En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos. Esto fue cuando inauguró el año legislativo. Hace cuatro meses. Sí, bueno, se acabaron los tarifazos, ahora hay reacomodamiento de subsidio. Claro, tiene razón. Pero entonces cuando ellos te digan, Débora, cuando ellos digan, no va a haber devaluación, ¿qué hacemos? Todo el mundo sale a comprar dólar. Cuando diga, no hay crisis de gobernabilidad, ¿qué hacemos? Y bueno, esa es la devaluación de la palabra, la crisis de confianza. Que ya estaba de antes, ¿no? Sí, sí. No hacía falta SuperMasa, digo, SuperMasa, SuperCristina, SuperAlberto, estaban todos. ¿Tenés el spot? Ya me voy y te dejo. No, no, por favor. Hay un spot de la cámpora viejo, viejo, contra Masa, que le decían que era amigo de los tarifazos. No. ¿Se terminó cumpliendo? Mirá, profecía autocumplida. Mirá, mirá, mirá. Mirá bien la lista de sus candidatos, son todos amigos de los tarifazos. Ellos son los mismos que a los jubilados. El 13% le recordaron. Esa fue, él me dio la jubilación. Del indio no fue, Néstor la logró. La jubilación, Néstor nos la dio. Y Clarín habla bien de su gestión. Yo lo vi sonreír en televisión. Sonrío en televisión. Abuelo querido, estás desinformado. Lo cambió el tire, es todo inventado. Puso cuatro palmeras por ahí tiradas. Y a los vecinos le faltan las cuacas. Increíble. Es espectacular. Acá un amigo economista que conoce el tema me dice, bueno, la propia Cristina Fernández de Kirchner está pagando tarifa y energía subsidiada en estos momentos. ¿En serio? Obviamente, así que no hay ninguna duda. Mirá, antes de despedirte, quiero presentarte al otro invitado que tenemos. Vale. Porque es nada más y nada menos que el fiscal José María Campagnoli. Es espectacular. Fiscal, muy buenas noches, lo saludo. Y le hago una pregunta, después lo vamos a seguir conversando. ¿Usted tiene una mirada hacia el colega, una opinión general sobre cuál es la actuación que está llevando adelante el fiscal Diego Luciani? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, creo que lo que estamos viendo desde hace una semana es un fiscal haciendo su trabajo y exhibiendo la prueba que ha reunido en un expediente. y creo que lo está haciendo suficientemente claro como para que todos los argentinos podamos ver de qué se trataba esta causa. Nos vamos enterando de distintas pruebas que yo por lo pronto desconocía que existían, como esa catarata de WhatsApp que nos estamos enterando ahora, que además de este direccionamiento de la obra pública hacia una persona, vemos que además se apuraban los temas para que se le paguen los certificados de obra. Bueno, me parece que está haciendo un trabajo muy interesante.